Y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en GTA V, como veis hay listas de partida, dos doble de dólares y de ERP en carreras acrobáticas en modo carrera acrobática Vale, estamos en la acrobacia sobre el puente, tiene un 82% de calificación y está creada por Rockstar, está disponible a partir de nivel 1 y se pueden meter 16 jugadores, va a estar guapa porque se está petando, o sea, somos 16 creo, ¿no? ¿Qué más cosas? Son 8,71 kilómetros, me imagino que será con motos de cross, ¿no? Y vamos con ello, que ya empieza Vale, no son motos de cross, creo que me voy a pillar la de la aceleración Victorias 32, derrotas 30 Bueno Creo que casi todos se han pillado esta y salgo de los primeros Vaya suerte Vaya suerte la mía Vale Madre mía Madre mía, como que ya el rebufo, el que había ahí volando Uy, como vienen, como vienen estos, como vienen estos Increíble, increíble, increíble Como zumban, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí, cuidadito Vale, esta carrera no la he hecho nunca, ¿eh? También, tengo que decirlo Vamos a ver si podemos quedar en buena posición Porque esto ya sabéis cómo es Mínimo despiste aquí Quinto, madre mía, quinto Estamos aquí todos apelotonados ¡Ah! ¡Qué sucio, tío! ¡Qué cabrón! ¡Me cago en! ¡Ah! ¡Ah! Vale, pues nada, hacer ya el sucio Directamente Vamos décimos, tío, décimos Vamos décimos, fatal Cuidado con ese que se estampa ¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos como frenado Séptimo, séptimo Están cerca, ¿eh? Están cerca Tranquilidad Tranquilidad Que aquí Todo puede pasar Vale, vale ¡Oh! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡Uf! Vale, entramos En los rulos Nos hemos quedado ahí Medio pillados Con el piano Vale, cuidado aquí Cuidado aquí ¡Uf! Segundo, segundo Vamos primeros No, 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 no Pero viene Sí, señor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues nada, al final Hemos quedado Primero No ha estado Nada, nada mal Una carrera Bastante, bastante Disputada Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Darle like Compartirlo Suscribiros al canal Para ver más vídeos Como este Y hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!